Bienvenidos amigos de los eSports, amigos del deporte en general, amigos por supuesto del sim racing y del mundo de las carreras, porque el episodio 3 de la temporada 2 de estas SL Racing Series va a ser uno de los más especiales para todos los que estamos aquí y esperamos que también lo sea para vosotros. Como siempre también se lo agradecemos a Movistar, porque a través de su canal de YouTube de Movistar y Esports estamos llegando a muchas de vuestras casas, a muchas de vuestras habitaciones. Yo creo que sin duda en la historia de la SL Racing Series Mafre va a ser la carrera más entretenida, más espectacular y más espeluznante. Vamos a recopilar un poco cómo está la situación. Vamos a ver el ranking, la clasificación de equipos. Tenemos como líderes a MSI y Esports, pero hay que anticipar que no han clasificado demasiado bien para esta carrera. Al acceso al Peralte. Esto es mágica. Más de 30 grados de Peralte que nos cruzamos aquí, que están cerca de 50, de hecho 60. La pole conseguida en 2.14.688 por Kevin Sigi Revernack de Edge. Más clarificadora que nunca de las diferencias que puede haber en este circuito, Adrián. Una vuelta fantasma que cuando la hemos visto antes de arrancar hemos dicho, cuidado, que esto va a marcar también para Afonso lo que pueden hacer ciertas escuderías, ciertos pilotos. Y bueno, ha habido muchos cambios de posiciones. Decíamos antes, el reglaje de algunas escuderías que lo han encontrado el miércoles a última hora. Pues a escuderías como ese MSI pues le metieron 4 kilómetros de diferencia de punta. Pero mi intuición me da que creo que el equipo que más puntos va a sacar hoy es Giants. Les veo muy bien colocados y creo que pueden aprovechar bien el rodar en grupo. Y creo que el ganador no va a ser ninguno de ellas, sino que va a ser Kevin Ryan, que sale en cuarta posición. Cuba Brzezinski, confirmado, no corre. Confirmamos. Bueno, pues va a palo para Williams. Pinsigui, primera posición. Erhan Lajoski, segundo. Petar, tercero. Cuarto, Kevin Ryan. Y quinto, Pablo López. Los pilotos se están separando. Aquí la clave de esta carrera es no separarse. Los coches llevas delante. Van a correr en grupos y el que pierda el rebufo se va a ir quedando atrás. Ahí va el valenciano. Amun Fernando Álvarez, bajo el túnel. Y al final va a hacer un 2 por 1. Va por el exterior, vamos a ver ahora. Cuidado, eh. Cuidado porque ahora tiene la curva posteriormente de Ascari, todavía no. Y ahora a la más lenta de circuito, esta parabólica, famosísima, de Monza. A ver cómo llega. Fernando Álvarez por el exterior. Adelantado, adelantado entre los dos. Muy bien, y se va. ¡Hasta luego, Fernando! ¡Bueno! ¡Madre! Muy bonito este grupo. ¡Atención, Pablo López! De lado de Orifton, eh. ¡Cómo lo ha controlado! Lo ha salido de controlar, no es fácil, eh. Vamos a ver, ahí va Lobato, con más fuerza. Hay Patel que lo intenta. Y se mete detrás, Víctor. Lobato no hace el three-wide porque no hay sitio. Que si no, ahí están. Mira el imitador, mira el imitador, eh. Cuidado, cuidado la curva, cuidado ahora, eh. Mírali, mírali, mírali. Da mucho juego, da mucho juego de atención. Víctor Lobato, Alejandro. ¡Oh! Se come, se come Alejandro. ¡La señal! Se empacha de rebufo. Michael Francesconi. Adelanta, 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 adelanta. ¡Se toca otra vez! Toque, toque, toque y retoque. Pero bueno, pero bueno. Es que le ha cerrado Francesconi. Mira, mira, mira. Toma lo otro, creo. Mira, que sigue, que sigue Uriol. Que sigue Uriol, que se lo lleva por delante. Sí, sí, sí. Y vuelta rápida. Está siendo ahí. Es que va a adelantar a tres. Está siendo ahí rusheado por los otros dos pilotos. Ahora por el interior. Se va a ir, se va a ir Uriol. Uriol, Uriol, Uriol. Vaya. Séptima posición. ¡Qué control en la curva! ¡Qué conducción estamos viendo de Uriol Bueh! Bueno, increíble atención. Se va de cova, hay cova ruedas fuera, pero lo mantiene bien. Pablo realmente sacando buenos puntos aquí a rebufo de Kevin, pero siguen sin darle la alternativa. Y se están. Incluso ya Uriol Bueh y Vítor Lobato ahí momentáneamente intercambiando posiciones. O sea, que van a seguir jugando al tirachina. Así como ahora ir más rápido, realmente me sorprende que Raya no esté trabajando con Pablo en este sentido. ¡Viva, viva, viva, viva! Pasando allí en Parisis. Pasan los 12 MSI al piloto de Eche. Cuidado la frenada. Vamos a ver, el segundo espera su turno. ¡Qué bien! En la parabólica. ¡Qué maravilla! Curva donde hemos visto ya más accidentes. De momento pasan limpios estos cinco. Tercera mejor vuelta, Uriol Bueh. Al final, el adelantar a Parisis la ha fastidiado. Segunda más rápido, Kevin Sigg y Revernak. Estás puntito. El más veloz, ¿quién si no? Erhan Yajovski. Mira, mira, faltaba Yajovski. Uriol cuarto, amigos. Y Pablo que se ha quedado atrás. Arrio revuelto, ganancia de MSI. Y Kevin Ryan. Kevin Ryan. Se ha salvado Kevin Ryan no sé cómo. ¡Qué catástrofe en ese momento! Se iban rodando solo. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo han llegado a esa situación? Han chocado Ryan y Pablo López. Y luego se han llevado puesto. A ver ya. Hay tres en paralelo, he visto. Se queda Uriol atrás. Risto Cappet cuarto, intentando adelantar a Kevin Ryan. Posición de podio. Una vez más en la parabólica. Qué bonito. Mira, Uriol por dentro. Uriol por dentro. Se le va un poco a Uriol. Se mete, se mete. Lo aguanta en MSI. Y está en cuarta posición por delante. Risto no. Risto pasa. Bueno, bueno, bueno. Rueda con rueda. Ryan se ha aguantado. Y de hecho, Uriol ha perdido la posición con Cappet. Se ha perdido por la recta. Le ha pasado. Le ha pasado. Por primera vez. Le ha pasado a Ayoski. A Fedonio. Pasando por primera vez en esa primera posición. Pero qué listo es este tío. Es muy listo. Y ahora en el óvalo. Hasta luego. Ahí te quedas, Kevin. Se ha tirado. 17 vueltas. Detrás de él. Ah, tranquilo. Las ganas que tenía este hombre de dejar de ser segunda posición. Victoria para Erhan Ayoski. Victoria para el team Bini Bidi Pires. Carrerón de estos dos hombres. También Kevin Sigi. Y aquí, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué pasa? Aquí hasta el final. Foto finish. Kevin Ryan por esa tercera posición. Se pega Risto Capet. Se pega Uriol. Uriol. ¡Oh! Sigue. Vaya, 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 vaya barbaridad. Fua. Qué final. Tres en paralelo. Por favor. Qué barbaridad. Fijaos. Erhan Ayoski. 50 puntos. Que no son 50 porque ha ganado alguno más. Jim Paris. Perdón. Kevin Sigi, segundo. Kevin Ryan en principio tercero, 41. Risto Capet, cuarto. Uriol Boekin. Va a ser esta final presencial en la cual los seis mejores equipos de esta segunda temporada de la SL Racing Series de Mafre. Se van a ver las caras luchando por el título. Va a ser en Málaga. Va a ser en Camépolis o Gamepolis, como vosotros queráis decirlo. Y va a ser ese domingo, el 21 de julio. Esperamos, chicos. Sin vosotros ni esta emoción estaría asegurada ni nosotros seríamos tan felices. Marchamos. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!